¿Has sentido alguna vez dolor en tus dedos mientras tocas? ¿Sientes que las yemas de los dedos les falta callo y te duelen muchísimo? Pues no te preocupes más, porque han llegado los nuevos protectores para dedos. ¿Cómo existen tontadas en la red amigos? Esto lo encontré en una tienda, esas en línea, que salen las aplicaciones que me costó 10 pesos y dije, vamos a hacer un video para probar este meme, porque es un meme realmente, es una burla, es una estupidez. Pero vamos a ver si podemos entretenernos un poco con esto. Entonces vamos a empezar a usar esto que no tengo idea de cómo se llama, que vendrían siendo los protectores de dedos para evitar callos. Estoy confundido. Ok, ahora entonces intentemos tocar algo. A ver, ya están aquí acomodados. A ver si alivian el dolor, o es más fácil tocar, o vamos a ver, a ver, pues vamos con algo sencillo. Primer error. No se puede, no se puede. Cuando quieres hacer así un slide, se traba, como que se quiere, o sea, ¿quieres hacer eso? Como que se pega, pues es goma. A ver, otra cosa, otra cosa, a ver. A ver, un arpegio, a ver. Acércate un poquito más. Ven, ven, ven. Más cerca. Más cerca. Más cerca. Es horrible. No. A ver, si quiero las medianitas. Ah. Eh, se traba. No. No sirve. Chincaderos. Eh. Un chingado. Buah. Ok, amigos. Eh. Pues como conclusión, ¿qué podemos decir? Que esto, que... O sea, yo creo que tiene razón el meme, o sea. No, 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 no. Es como... Y luego imagínate esta cosa que... No. 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 Estuvo cerca. No, ya, amigos, esto en serio. Esto es una... Perdón por la palabra, es una mamada. Según es para protegerte de los callos y tal vez sí, no sientes el mismo dolor que sentirías así a pelo. Pero realmente esta cosa estorba muchísimo. No puedes deslizar, no puedes hacer nada, 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 nada. Es una... Es un invento estúpido. Eso es lo que es esta cosa. Pero, pues igual sirve para entretenerte un ratito, para hacer los memes y reírte un poco. Claro, pero... Lo bueno que me costó nomás 10 pesos y... Bueno, voy a preferir unas sabritas con eso, aunque ya, ya no alcanza, vea, y las sabritas en el Oxxo están como a... A 20, no, 30. Bueno, en fin. Ahí nos vemos, amigos, espero les haya gustado este video, un poquito extraño, pero, pues... Para eso es el canal, para subir lo que queramos y divertirnos un poco, entretenernos. Deja aquí tu opinión acerca de esto, no de esto, y ahí nos vemos. Recuerda que el límite, el límite solo lo pone esto, aunque esa frase no tiene nada que ver con este video, pero es lo que siempre les dejo, amigos. Echenle ganas. Adiós.